¿Hubo foto? Espérame Ya, está en vivo Ya, también Vámonos ¿Qué tal? Buenos días, estamos este Ernesto, Dan, buenos días Estamos empezando la brigada Este Y aquí nos estamos encontrando con Con Enceres Este Estamos empezando con estas, aquí nos encontramos con una L ¿Qué calla es esta? Don Martín Don Martín, Don Martín Sí, a la orden ¿Qué calla es esta, Blanca? Sí, adelante Gracias, Don Martín Ocupamos este Ocupamos el Ocupamos el oxicorte Aquí en La calle D, déjame ver Ahí va Luce Corte Ahí va Luce Corte Ahí va Chique Ah, ok Ahí está ya la esquina Ya Bien Ahí viene Sí, pero está Sí Está fijada la banqueta Perdón que no los lea Perdón que no los lea No, no los lea Adiós, adiós Atentos Este Pues estamos empezando a liberar Esta calle está relativamente Este Sola Pero Ahorita nos vamos a empezar A adentrar la zona comercial De esta colonia Que se llama Creo que es Colonia Villaseñor Aquí en Guadalajara Saludos a Cancún Este Y bueno Está ese Ese tubito ahí Pero bueno No sé si Valga la pena Desviar todo A toda la brigada Para el tubo Yo creo que nos seguimos adelante Ajá Ajá No, seguimos adelante Vamos a dejar el tubo ahí Ah, ok Hola Martín Acuérdate con Martín Por favor Entonces que se debe Si hay un tubo aquí Onde estábamos Ahorita me arrepiento Eduardo Voy a quitar una L Ahorita me arrepiento Se convierte De parece que cambió el plan No sé qué hicieron Sí, ya aquí estoy Ya, bueno Vamos a A proceder Sí, con la Con la Con la Que tal Y bueno Pues vienen los potros Aquí acompañándonos En el municipio de Guadalajara Nomás para que no haya Que no haya ningún tipo De contingencia Sí, Neto Acá te esperamos Falapa Un Mesa Un Mesa No Arás Ajá Un partner Gracias. Hola, hola, hola. Gracias al municipio de Guadalajara que nos apoya con sus unidades, con los potros. Nosotros ya nos retiramos de aquí está el lugar. No, haz echarse de reversa. Esos no, haz echarse de reversa. Reversa y da vuelta aquí. Sí, ya se regresa. Aquí andamos haciendo la gacha a los gandallas. Cuenta Ruy. Acá adelante hay otros dos, padre. Acá adelante? Sí, está este fraccionamiento que está ahí. Ajá. Dos que están anclados. ¿Dos anclados? Sí. Aquí te puede meter en reversa y aquí hay unos postes. Ok. Vick. 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 ¿Eso ya lo tomaron? Ya. Ya. Ok. Vamos a ver a dónde nos dijeron. Ok. 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 Cisayas. Cisayas. Está anclado? Sí. Ahí está. Vick. Ahí está. Vick. Vick. Ahí está. Vick. 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 then, weiyoruz. Está kontrollado. Bueno, a la. Vick. Sí, sí. No creo que hay otros dos. Ay street ustedes ya están un legislation de hidrocaría. Y aquí estáUh aquí ya está. Me dice que hay otros dos aquí cerquita. ¿Quieres que los quite? Oh enough via- Aquí está, está吸�a puedes estar ahí tienes que ver. No sé qué? Un Давன. Leto. Yernej ya estáBI aider. Uncado. estamos afuera de un fraccionamiento. Vamos a quitar dos sales. Buen día, buen día Buen día, buen día Bueno, este, alguien que tome la foto No vas a tomarla Adelante, voy a plantar un poquito, aquí estoy pendiente con Martín para que quite esas dos cosas de aquí Es más, ¿sabes qué? Adelántate con nosotros, mejor Acá vemos, Martín nomás va a quitar esto de aquí Sí, esto de acá Esto de acá rápido, ya quitando estas dos, ya nos dirigimos para allá Este El límite de estacionar Sí, yo también Yo también la amo Y vamos a quitar esta otra Hola Meli, saludos hasta Colombia Saludos hasta Colombia Sí, está el chilindro que dijeron que nos habíamos robado de no sé dónde Ahí están Hola, hola Saludos a Toluca Vamos a hacer el primero Y nos vamos por el segundo Saludos, saludos Saludos a Toluca No salió Ya terminamos acá Vamos a la otra A la otra área Ok, el señor es una L Ya hablé con él Ya se dio a quitarla Que la quitáramos nosotros Vale, chao Perfecto Bueno, lo retiramos Sí, ¿dónde estamos? Está, ¿cómo se llama esta calle? Sí, y en la primera No es vuelta a la izquierda Que se vaya al colegio militar Pues es que es colegio militar Pero no sé si la calle se llame así ¿Esto? Ahí está el colegio militar Si no que se vaya ayuntamiento El colegio militar es la otra Y aquella es la de Manuel Cambres En Guadalajara, sí Disculpenme si no los leo Pero bueno, aquí Seguimos, compartan Estamos cruzando la calle A Cabildo Salió ahí un vacío En conformarse Pero pues ya Ya veo que la patrulla Viene con nosotros Y ya Se calmó Pero es privada esta, ¿no? Es privado esto, ¿no? No, no es privado ¿No? Es calle ¿Esto es calle? Pues Vialidad es quien dice, ¿no? No, es calle Y Lalo Lalo, ¿nos puedes mandar a Vialidad Aquí a Cabildo, por favor? Cabildo, ¿la calle Cabildo? Sí, por favor Sí, por favor Aquí es la de Cabildo Pues es una calle realmente corta Vamos a ver este ¿Qué nos dice inmovilidad? Vamos a meter Y de aquel lado hay un Zuru sin placas también ¿También trae un desarmador? ¿No se ponen con las hisayas? Pero es que es calle, ¿no? Digo, es este No, no, no No es cerrada No No es calle Es banqueta Es como un desarmador Es como una calle Es banqueta Bueno, ahorita que Déjame Entrar aquí Es andador Así es Ok Ah, ya Ya vi Bueno, ok Bueno, se van sobre los Aquí están estos Bueno, aquí ya le pusieron su Su multa El de vialidad Ya le puso su multita Ajá Entonces Bueno, los que me conocen Saben que nunca corto transmisión Me comenta el oficial que se toma en cuenta este andado Y este se toma, es como parte del parqueadero Pues del parque No es un parqueadero, pero por algo tienen la rampa Ajá Pero eso lo pusieron, esto es lo de esta casa hace cuatro años Quiero porque yo veo De aquel lado también hay carros arriba Y como el carro que está ahí arriba de la banqueta Es sin placa Es sin placa Es de barra Ya estamos con Diego Vamos a sentarnos ya los tubos ¿Qué pasa? 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 No, no Ahorita Bueno, a lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Porque no se han dado cuenta todavía Pero Este Aquí son cuatro Ya vea Vamos empezando con el primero Aquí ya tomamos troncos Que vamos a tener que quitar Y pues ahorita vamos con la Toyota Esta Que trae su snorkel Que trae su snorkel Entonces ya Se ponen de repente románticos pues Pero No pasa nada Este Se Tranquilizan cuando ven a la autoridad Eh Es el punto Incomodar El oficial dando parte Este Muy dispuesto Muy 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 Este Profesional Este Se dispone a infraccionar esta Toyota Color Negro ¿Verdad? La unidad M49 De Vialidad Para que la apunten M49 De Vialidad Estamos aquí afuera del heroico colegio militar Aquí están Eh Y bueno interesante No tienen ningun mostranco ellos afuera Este Es O sea No tenles La manqueta Aquí está la banqueta Este es la banqueta Seguimos de la propiedad Y esta es vía pública Estas están dentro de la administración Hice vías públicas Parques Caminos Este chándolos parece que ya están empezando a salir los vecinitos ya están empezando a salir vamos a bloquear ya que como lo puedo poner para que no estorbe hasta se bajó tranquilo no? pero lo que queremos es que infraccione a estos ya está aquí arriba están aquí arriba porque obviamente pues obstruye Vic don Martin entonces pues ya se inconformaron por la infracción pero bueno no hay más problema ya el oficial va a proceder a infraccionar a estos vehículos don Martin está acá atrás perdón por el ruido bueno es uno dos tres cuatro este y bueno lo segundo en artículo 102 párrafo 3 de la ley de movilidad nada tiene que estar construyendo una vía pública como ayer decía una tuitera los usos y costumbres de subir los vehículos a la banqueta usos y costumbres defendió a capa y espada a su amigo a su amigo que agredió a un ciclista por y por la espalda hijo del don 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 una cosita que quitar en breve bueno la vecina accedió a bajar el vehículo ¿dónde? ¿dónde vienen? no ya no es que los señuelo en la red ah ok eso es todo todo más estamos esperando pues a que baje el vehículo reporte en estatus por favor reporte en estatus por favor reporte en estatus por favor vamos a ver si Martín Martín reporte en estatus por favor como que el de velidad está un poquito renuente hacer los folios es una una colonia muy tranquila una colonia una colonia muy tranquila si se fijan está muy la calle es cabildo la calle es cabildo entonces pues igual no debe de haber ningún vehículo arriba en la vía pública entonces este vamos esperando que el oficial no nos la haga de jamón díganle Arne que encontramos a Romo Ratota y que te voy a respirar ahí está haciendo el folio ahí está la vecina bajando el bajando el carro bajando vehículos y demás y como siempre la protesta reporte en C porfis los órdenes la vez pasada ya han venido un operativo también de ustedes la primera vez que se nos hacía como dos tres meses les comentábamos estamos conscientes estamos subiendo esa banqueta pero por ejemplo aquí hay mucho espacio digo no estamos sufriendo ni paso a la gente no es calle es andador lo subimos porque nosotros en lo personal aquí en la casa en Puerto Negro guardamos los carros si ese es este y por seguridad porque no es que la tonada nos estamos ahí fuera de la ventana porque va a quemar los valores de la computadora si, fíjese que venimos porque ha habido quejas ahora si como dicen no si no, no, no no, no, no no se entiende la gente dicen por ahí le voy a recomendar que lea el artículo 102 barrafo 3 de la ley de movilidad del estado 102 barrafo 3 barrafo 3 barrafo 3 dice que no debe de haber ninguna obstrucción en vías públicas ni en banquetas ni en andadores ni en calles a menos que haya un permiso a menos que haya un permiso este es el el que rige al estado no entonces si vemos que está amplio el comentario que que usted me hace es hasta cierto punto entrecomillado válido si pero no es correcto si, si no estoy de acuerdo no es correcto entonces yo creo que también entendemos lo de la inseguridad pero entre más reporte hagan hagan ustedes a la autoridad la autoridad va a tener que responder tiene que responder entonces este en ese sentido es lo que lo que yo le recomendaría a un servidor a usted este reportar reportar si no hay reporte la policía o las autoridades van a pensar pues que todo está bien si, si, si lo que es si yo fui presenta aquí de la colonia ya más o menos ah pues ya sabe como hay que hacer para que ellos lleven su control en tal lado están ahí y hacer el efecto cucaracha que es precisamente lo único que puede usted usted haga por ejemplo haga su report oiga que están rompiendo vidras que usted pida a la unidad que venga salga con su teléfono tómele unidad a la foto a la patrulla si no le da la atención se va a asuntos internos y los y los denuncia a los policías que no hayan dado la atención ok este ese es el proceso entonces una denuncia ante asuntos internos a un policía que no da la atención es este pues los dejan sin chamba si, si, si entonces eso les va a empezar a pesar que va que va a pasar aquí que van a empezar a estar dando rondinos estar dando rondinos que el señor si llega hasta las últimas consecuencias si, o sea es más si usted quiere hasta porque ya los hartó entonces venimos porque hubo quejas venimos porque hubo quejas entonces pero de aquí de aquí del parque de acá enfrente porque acá enfrente así están los vecinos de ahí y también la idea de la esquina no, ya venimos de acá del parque también y vamos también de aquel lado ahorita o sea estamos estamos exhalando esta zona aquí está aquí está para bajar vano está bien no, no más eso no hay ningún problema no más haga su denuncia estén los hostigando y la verdad como te digo este todavía aquel vecino todavía se sube al parque y la verdad no, no, yo no no trato de como te digo de tener todo ahí para que no haya que no haya que no haya así es este muchas gracias no, pues deja de bajar ok le agradezco no, no, al contrario hablamos entiende la gente así es muy amable gracias a ustedes sí, Lalo bueno el vecino pues ya ven entendió entendió y bueno va a bajar su su vehículo y bueno la de siempre pues aquí no estorba pues por ahí pasan muy amable muy amable el señor este obviamente ahorita que nos retiremos pues igual lo va a volver a subir no fueron apercibidos por el oficial y están atendiendo la la petición del oficial de bajarlo obviamente pues ya tenemos el domicilio y pues vamos este tenemos un tres miembros de de la brigada que viven aquí en esta colonia le vamos a pedir pues que vengan a pues a tomar fotos a tomar fotos de si se está obedeciendo no obviamente pues el señor dice que tiene su cuchera vean la casa la casa es muy generosa este la casa es muy generosa este y pues tranquilamente los pueden meter a su cuchera vean el ahorroico colegio militar ahí está vean el parque muy tranquilo muy tranquilo el parque y que anda si el nada el nada más tantito cabezas 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 quien anda con cabezas que traiga rayos cabezas 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 estamos este estamos ya organizando la de Medrano o sea eso es parte de hay una cabezas eso es parte de eso es parte de Guadalajara y ya próximamente vamos a andar en aquella zona ruda estamos infraccionando vehículos arriba de la banqueta marro 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 pues Victor es medio marro aquí ayuda en la camioneta Eduardo aquí un un bueno arroba te pedimos que eh sigas a este que mandes fotografía arrobando arroba poder ag hall para saber este que es lo que está pasando ahí vale y aquí este el oficial le está pidiendo este alguien puede darle arroba dust este el arroba de poder ag hall por favor bien lilia buen día es arroba poder ag guión bajo hall este no son este de sus usuarios bots que tu los ves y realmente no siguen a nadie exactamente así es dust poder ag y un bajo hall así exactamente gracias lilia son romo robots buen día falta tijuana morning por la mañana jump for apa y aquí saludos a houston también de una vez bueno ahorita que terminan de quitar el mostrenco acabamos de empezar vamos a aventar vamos a hacerla hasta las dos y media tres de la tarde pues se está escuchando los argumentos del vecino pero yo no me voy a mover de aquí hasta que no vea los folios en los parabrisas de este y ahí si va a subir uno y siempre no y siempre no si no si ahorita que se ahorita no más que se desocupe la eh los demás compañeros para que son los que traen las herramientas de corte yo realmente no más traigo el radio y el periscope si y hemos estado ahí en los arcos de vallarta hemos estado ahí ahí están los vecinos viendo como les quitan sus sus cosas si gracias si vito eso lo sería de adolescente pero bueno en tal seminario ya no pude manda si a poniente este ok nos lo puso vamos a ver ahorita hasta ahorita bien porque no ha habido necesidad de correr gracias ahí va la cameta antimostranca estamos por la calle de cabildo allá al fondo está la la mudanza si estamos en coordinación con el municipio gracias Lilia pues estamos casi cerca pero relativo lo que pasa es que esos autos de enfrente por ejemplo están ahí es un procedimiento administrativo porque es una privada y es un una banqueta ahorita las ponemos y ya ya salió la doña la del chevy ya vio su folio y ya ese que se va ya está en fraccionado fue el primero si esta de hecho se tiene que hacer la guarnición otra vez quitar esta rampa para evitar aunque bueno sabemos que aunque haya aunque haya aunque esté el batiente pues igual que si quiere trepar se trepa ¿no? si es ilegal o sea de hecho vamos a a venir con arroba movilidad guadalajara para que rompan esta banqueta o sea esta esta parte de ahí y poder este poder dejar el batiente otra vez como estaba ajá si los vecinos de la casa este que está en cabildo 1048 son los que hicieron esa si es que pues son son colonias por ejemplo ese tope ese tope no es del ayuntamiento ese tope lo hizo el heroico colegio militar lo hizo el heroico colegio militar pero no está permitido ahora el heroico colegio militar este no es una entidad oficial o sea es una entidad de los que estuvieron en el pentatlón en algún momento y aquí es donde se reúnen y bueno vamos a seguir adelante este yo creo que sin hacerle tanto de jamón vamos a reportar lo oficial de tránsito a asuntos internos por no poner folio seguimos entonces para que no se estresen pero si vamos a levantar la denuncia por no poner folio a los vehículos que estaban allá arriba en el parque buenos días milis como estás gracias 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 porque se conecten compartan 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 hace falta que los de la basura lleguen es sorprendente como como los vecinos salen así como si les estuvieran secuestrando un hijo ¿está tranquilo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no, aquí nos quedaban ahí atrás ok eso es los órdenes ¿dónde vamos? para que no se vaya a perder la movilidad por favor no no, yo aquí ando con él gracias como bien ay ay salió ay pazar ¿qué pasó? oye a ver ya era mi hermano este ¿qué fue con esto? estoy afuera de mi casa ¿es que van? o no tengo 50 años si no 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 Ya salieron la vecina inconforme No, yo no traigo folios ¿Pero tú también trabajas con ellos? No, yo soy un civil ¿Por qué están levantando? No entiendo Bueno, su vehículo estaba sobre la banqueta No, es la calle de mi casa ¿La calle? Su casa empieza de ahí para allá Sí, pero nosotros nos dejaron así ¿Qué nos dejó? El gobierno ¿Hay permiso? Sí, ahí tenemos las escrituras, papeles y todo Ah, no, la escritura es sobre su propiedad No, sí, ok Estamos sobre la banqueta Pero sí, no nos dejaron nada de espacio para estacionamiento El casino militar se agandalló todo eso Bueno, le presento su queja al ayuntamiento Hijo, ¿por qué están haciendo eso? Tenemos más de 30 años viviendo aquí Aunque tuvieran 100 Artículo 102, párrafo 3 de la ley de movilidad No puede estorbar La 149, ¿verdad? Sí, adelante Igual hazle cuenta a todos Aquí, toda esta finche Colombia trabaja en el gobierno ¿Está bien? Todos, a Mandy El señor, el que estaban ahorita Yo no me di cuenta hasta que ahorita estoy viendo el pinche papel Digo, ¿por qué? Porque, imagínese Por ejemplo, yo veo Es su mamá, supongo Sí, es mi mamá Imagínese Usted lleva a su mamá en silla de ruedas Donde estaba su carro ¿Qué tendría que hacer usted para pasar? No, ahora te la pongo yo Imagínate que mi mamá se me ponga grave para sacarla Hasta, hasta, hasta dónde Porque allá afuera no pueden dejar estacionados los carros Entonces O sea, ahí como qué No, puede estar estacionado así No puede estar sobre la banqueta No, no, no Ahí, fíjate Fíjate lo que están poniendo Ve la camioneta negra que está ahí De los departamentos Ellos sí, ellos sí están invadiendo banqueta Se infraccionó Se infraccionó también la camioneta Todos los ¿También me la dejaste al otro Chevy? Al de enfrente también Al vecino que salió Su vecino de enfrente Sí, de por la magistrada También se le dejó folio y todo Es que, es que no Es que, ¿sabes qué? No, están bien Allá abajo Andan mal Aquí para la otra calle De donde está la Sí, es que, mire Tenemos toda la vida Mi padre llegó aquí De los cinco años de edad Todos esos pinches terrenos Son de todos los cabrones de gobierno Que trabajaron Nos los dieron Nos los regalaron ¿Sí me entienden? Ah, qué bueno Tenemos toda la vida de vivir aquí Qué bueno que tuve usted Esa oportunidad Este Sí Qué bueno que tuve usted Esa oportunidad Pero no se puede ¿Sabes qué? Dígame La están regando y bien gacho Porque a nosotros O sea, mi mamá Está, está, es viuda Mi mamá no tiene recursos Lo siento Y ustedes haciendo Jodiendo De esta forma Cuando nunca En la vida Ya han venido a hacer esto Bueno Siempre hay una primera vez No, siempre la están cagando Y ese puto nuevo gobierno Todos están haciendo Fíjate, ahorita se van a agarrar A levantarles a todos Así es ¿Verdad? Y vamos a regresar Y van a regresar Exactamente Ok, van a regresar Y nosotros ¿Qué chingados tenemos que ver? Y si hay residencia Es gurúa Y si residencia Mira, yo aquí ni vivo Yo porque vengo a visitar a mi mamá Perfecto Le tocó Hoy le tocó mal Pero ahora nos tocó Exactamente Pero yo pienso que nos vamos a unir Todos los vecinos Ah, perfecto Y se la vamos a hacer de pedo Porque no se vale Ah, está bien No se vale porque La verdad Somos de toda la vida Todos los vecinos Somos los mismos Está bien, está bien Nunca han venido a hacernos este atropello Y menos afuera de nuestras casas No es atropello No, si es atropello, mi hijo Es atropello Porque yo no tengo espacio Donde poner mi carro Ese espacio Hay que cumplir la ley Son dos metros Que dejó el puto casino militar ¿Sí? Presenta su queja Que se vinieron a chingar A sentarse en el pinche En la vía pública Presenta su queja Ah, pues la voy a presentar Mi hijo Así el día de 30, 40 años Con el puto casino ¿Tú crees? Bueno Aguantar sus pinches ruidos Aguantar sus pinches fiestas Aguantar sus pinches borrachos ¿Por qué no vienen y multan Cuando está toda la fiesta Ahí en grande Que están afuera Que están ahí Padiendo Abre usted Haga su denuncia Mura madre que viene Si paga el lunes Le hacen el 50% de descuento No, 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 madre Voy a juntar a toda la raza Bueno La esperamos Oye, pues que nos invitan A las fiestas del casino Pues sí Esperamos cuándo son Yo no sé cuándo son las fiestas Para venir Súbanse a la banqueta No le van a echar el carro Encima ahorita Ya Pues ya vieron El puto casino El puto no sé qué Perdón por las palabras Yo que soy un apartado No debo decir Semejantes palabrotas La cosa es caer gordo Oficial La cosa es caer gordo Se molestó Dice que ahorita Batizar a la raza Y que no sé qué Adelante Que lo intenten Entonces Eso yo lo vas a encontrar En mi Por eso Malamoto me vi Desportes No La situación que cometió No nos hagamos No nos hagamos Este allá hay un carro Manda negro Pero está en la banqueta ¿En dónde? Acá la motita A ver Yo aquí le cuido la moto Bueno pues ya Ya vieron Ya vieron que Todos estos de aquí Son del gobierno Que ahorita Nos van a echar a la banda La voy a hacer despedos Porque tú sabes eso Que voy a juntar Con mi raza Con mi raza La voy a sentar Y la voy a hacer despedos Sí Como ves Lilia Acá Acá tenemos Este Acá también tenemos Este Bueno no Basura no Basura no Basura no Basura no Basura no Paredes Un estacionamiento Ah Sí Por eso aquí Mejor me quedo cuidando La moto Sí Y pues ahí Ahorita le voy a pedir Copia del folio Al oficial Para saber Este Quién es Este 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 personaje Este personaje Dama Este Que ya se me hacía Que sacaba el machete Y me lo encajaba Este Siempre que Que hay este Que tienen 40 años Que Que sus papás Fundaron Aquí está bien Aunque tuvieran siempre La ley se tiene que cumplir La ley se tiene que cumplir Y ni modo Allá va Allá va Allá va Yo voy a enojada Es una multa De 305 pesos O sea Si hubiera venido GDL de movilidad Esa multa hubiera sido Como de 5 mil y cacho Pero bueno Ayuntamiento Acá Otro pelinero Es una válida Pero si a punto No vas a iniciar Y no Y llegar a O sea Afortunadamente El puesto Que va a quedar Ahí Es forma ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahora o sea No te voy a ganar Una No te voy a ganar No se puede Inclusive Siempre que Es una letra La cual está Se ha ganado No puede Procar Otro que se pone Romántico No Los compañeros Son Bastante capaces De manejar Una situación De esas Tampoco se trata De llegar A acosar O de que quieras Ver golpes Un testor De Guadalajara Y el de la multa Si le pusieron Su multa Ya llegó Aquí otro Otro brigadista Otro brigadista Y A ver A ver A ver Cuenta Si A ver A ver Estamos ahorita en una actitud Actitud pasiva Lo increíble es como Como el desconocimiento De las leyes Wow Lleva a la gente a Que se flete la vida por un cono Por un letrerito Saludos Desde Mexicali No estamos empezando Apenas no va Ni a un cuarto Saludos Seguimos brigada Avancen Exactamente Sean convertidas en escuelas Y bueno Y vean Lo siguió Y se les puso aquí enfrente No Yerat Yerat ¿Qué tal? Gracias.